Porque seguramente vienen tres años muy importantes para el crecimiento del progreso que tanto necesitamos los ciudadanos. Eso precisamente que has venido comentando, Julián, los próximos tres años, este trabajo que vas a realizar con todos tus colaboradores, ¿qué es lo que espera, qué es lo que va a ver el progreseño de Julián Zacarías y su equipo de trabajo? El progreseño desde el minuto uno de la administración, definitivamente va a haber un cambio, inclusive en este momento ya se están limpiando las calles para poder amanecer adecuadamente. Se presionó lo suficiente para poder tener el tema del agua hasta cierto punto sustentado. Yo creo que no han emitido el último recibo, pero son detalles que todavía no... No han recibido por completo la administración. No han recibido por completo la administración y pues no puedo saber qué adeudo hay, si quedan algunos días pendientes, si de verdad no se debe nada. Que sería formidable porque pues las cuentas están muy dañadas en el municipio, entramos con demasiados gastos, la luz del municipio, no hay la parte proporcional para los aguinaldos de los empleados, demasiados sindicalizados, demasiados aviadores. Hay que revisar muy bien todos esos puntos porque me tengo que tomar la tarea de reducir la nómina sustancialmente. Y no estoy hablando de reducirla en directores o en regidores porque ya he hecho el trabajo. En el momento de escoger tuve que eliminar diferentes direcciones, acortar para poder tener allá un tipo de ahorro, ¿no? Pero ahora con cada director tendré que buscar dónde están esos aviadores. Por ejemplo, en deportes teníamos a muchísimas personas que estaban como beisbolistas, que, pero en fin, irán apareciendo, no tengo ni la menor duda. ¿No había mucho aviador en este ayuntamiento? Demasiado, mucha gente, como les dije, no es simplemente entrar y hacer que se vayan todos. Yo estoy seguro que hay mucha gente muy capaz que seguramente puede desempeñar y seguirá desempeñando una labor bien, pero cuando las condiciones no son óptimas y no hay trabajo y no hay quien te contagie o no hay quien te enseñe o no hay quien te guíe, o no hay una cabeza responsable, pues la situación se queda ahí, ¿no? Entonces ahí es donde hay que trabajar mucho, mucho con los directores, ver resultados en los primeros 100 días, valorar su trabajo en los primeros 6 meses y ver quiénes están rindiendo frutos dentro de su área respectivamente. Es importante que mañana van a ver módulos de reciclaje en progreso. Voy a poner un módulo en el parque aquí en Independencia, otro módulo en el parque de La Paz, donde la gente va a poder concientizar y poder reciclar botellas, latas y todo por el estilo. El módulo va a venir programado, si quieres que lo que recolectes vaya a tu recibo de agua, recibo de basura, de predial, si quieres que sea una donación al DIF o si simplemente quieres el efectivo. Entonces vamos a concientizar, junto con la policía también vamos a trabajar con policía vecinal definitivamente, vamos a poner inclusive multas a las personas que se vea tirando basura, porque realmente se hizo una campaña intensa y la gente de lo que más se quejaba es que progreso está sucio. Entonces hay que ver que igual la gente responda. Vamos a tener una administración firme, una administración dura en ese sentido. Va a ser difícil porque entiendo que para lograr esto el ciudadano también tiene que colaborar y es ahí donde les pido que la única manera de tener una ciudad limpia, la ciudad limpia no es la que más barre, es la que menos ensucia. Y es donde yo les pido a todos ustedes que por favor sean conscientes y hagamos un trabajo en conjunto, porque solo gente del municipio, de una administración va a ser imposible poder levantar esas toneladas de basura todos los días y seguiremos viviendo en un municipio sucio. O sea, entonces desde mañana vamos a ver un cambio en el tema de la cuestión de la basura. Ya desde esta noche recolectores del sindicato ya están levantando basura que había en las esquinas, en las calles. Desde mañana se empieza a... Trasladando al municipio de Emeria con la ayuda de Renan Barrera y la empresa Servilimpia de Emeria junto con el sindicato de basureros de progreso vamos a hacer un trabajo coordinado para poder sacar adelante al municipio mientras nosotros nos tomamos el tiempo pertinente para poder hacer las reparaciones adecuadas en el relleno sanitario para poder tener un relleno sanitario digno para poder darles a todos los ciudadanos el servicio que merecen de basura. Hoy por hoy el problema más grande no es que no pasen a buscar la basura pero es que simplemente no pasan porque el depósito no está en condiciones adecuadas. Entonces vamos a hacer un trabajo oportuno gracias al apoyo del alcalde electo Renan Barrera y pues vamos a trabajar con mucho orden. Julián, también el día de hoy precisamente se generó mucha especulación en todo progreso por aumento de tarifas de transporte, la presunta venta de una calle, y todo eso son temas que supongo que vas a abordar una vez que tomes el mando. Definitivamente vamos a abordar todos los temas, Oscar, pero son tantas las situaciones que tenemos que empezar por partes, ¿no? Entonces para mí en este momento las prioridades es ¿Cómo vas a subsanar el tema del agua? ¿Basura? El tema de la basura, el tema de la seguridad, que la gente entienda porque se han acercado, se ha acercado gente a decir que si vamos a dar apoyos a deportistas, casi casi te dan a entender que si voy a tener aviadores, y yo fui claro y tajante diciendo que no voy a haber ningún apoyo de ese tipo, que simplemente nos vamos a dedicar a trabajar y a invertir en infraestructura, en infraestructura deportiva, que eso es para que los jóvenes, los adultos y los niños que siguen creciendo puedan desarrollar sus actividades como merecen. Entonces vamos a trabajar muy fuerte con eso. Muchas gracias, alcalde, por estos minutos, y pues vamos a darle seguimiento a esto. Gracias, vamos a subir. Gracias.